¡Suscríbete! Me gustaría llegar a tener la receta de los cocineros más, pues, más exquisitos, ¿no? Yo voy a proponer un menú especial para hoy. Ni que es dute, san, ni de osagar ya. Báñora y a sangre disuelta. Osagar y ni carran, chichuena. Maitas un asco eukitea, eta maitas un asco eman. Mucho condimento de pasión. Y el afecto y el amor. Ponerle pasión y entregarse. Gero compañía honak. De la compañía no voy a comentar nada. Gero nato a la buena lukiteko. Y esto de la vida, pues, es así, es ir poniendo tu pincelada en todas las cosas. Pero un detalle con las chicas. Pero bá a mí mismo asco el pincel, ¿eh? No sabéis, cariño seitea. Eta, goxo eta gero nien. Balamodioa pajartxean. Royona. Oibadaukeo. Horazkenean sosia atatzen da. Parriñueu. Tazken batian gozatzi. Cariñoa ondia, hori da, cariñoa ondia. Oida. Horazkenean sosia atatzen da. 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 Gracias.